¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Fútbol Cars Pedrito y qué ganas tenía esto, bienvenido de decir esto, perdón, bienvenidos a Liga Este 2021-2022, 50 aniversario de la colección de ediciones este, la mítica colección de cromos de la Liga que se ha adelantado dos días, la fecha oficial de lanzamiento en kioscos es este viernes, día 6 de agosto, pero se ha adelantado en algunas tiendas, como ya habéis podido ver en algunas redes sociales. Yo los he podido conseguir, pero de todas maneras ya os digo que he conseguido, por ejemplo, el pack que se va a vender, como digo, en tiendas, que no se va a vender en kioscos, para poderoslo enseñar aquí en YouTube, pero también he podido conseguir la caja, que es la misma que se va a vender en kioscos, de 50 sobres, la lata metálica, que es una de las novedades de este año, como ya avanzamos en chromoworld.com, que es una web que he creado para publicar noticias sobre cromos, sobre el mundo del coleccionismo, básicamente, la lata, que ahora la abriremos, porque hoy vamos a abrir la lata y el álbum, el starter pack, por así decirlo, y también tenemos por aquí el blister, que si me da tiempo lo abriré, el blister de 8 euros, que es el mismo del año pasado, el de 10 sobres, el blister de toda la vida, que ahora se llama EcoBlister, porque es en cartón en vez de plástico, ¿vale? Y creo que nada más, no quedaría nada más por enseñar en lo que es este vídeo, de momento, excepto el álbum de tapadura, que se pondrá a la venta próximamente en la web de Panini, ¿vale? Y nada más, lo que os decía, que hoy voy a abrir lo que es el álbum y la lata, mañana seguramente abriré la caja esta de 50 sobres, porque es que hoy tengo prisa y no puedo entretenerme a grabar una hora de vídeo, y además creo que se hace muy pesado también, no sé por qué empezar, es que la lata tiene muy buena pinta, bueno, luego lo veremos, luego veremos la lata, voy al álbum que supongo que será lo que la mayoría de vosotros queréis ver, este álbum de plástico, que ya digo que se puede encontrar este formato, vale lo mismo, vale 5 euros, mira, está Varane, pero Varane ya no es de la liga, claro, había hecho la puli para el balón, pero ahora ya Varane no está, porque Varane se ha ido al Manchester United, lo ha vendido el Real Madrid, así que nada, voy a abrir esto, yo no lo voy a pegar en este álbum, lo voy a pegar en el de tapadura, porque obviamente pues se conserva mucho mejor, o sea, es una realidad, vale, que se conserva muchísimo mejor, pero es que el de tapadura pues se pondrá a la venta a los próximos días, me he traído también este cromo de Varane, mira, por cierto, me he traído a Varane, me he traído a Varane para que comparemos un poco cómo son los cromos de este año, ya os digo yo de antemano que son muy bonitos y son mil veces mejor que los del año pasado, es que los del año pasado, yo siento decirlo, si alguien de Panini me está viendo, pero creo que es un hecho decir que fue la peor colección de la historia, o sea, fue encima en año COVID y fue la peor colección de cromos de la historia, y la de este año es muy bonita, es de las mejores, yo lo hago, creo que es la mejor que voy a hacer en toda mi vida, o sea que, por lo que he podido ver en fotos, ¿vale? Como yo digo, este álbum no lo voy a usar, tenemos sobres gratuitos, tenemos un total de 6 sobres gratuitos, los mismos van a venir en la Jugón realmente, lo que pasa es que estos son gratuitos, que solamente vienen hasta 185 cromos distintos, y los de la Jugón, pues no sé si serán de este tipo de sobres gratuitos, o sean sobres normales que ya nos puedan venir todos los cromos de lo que viene siendo la primera edición, ¿vale? Segunda edición la semana que viene, ostras, que ya no sé, estoy tan ilusionado que no sé ya qué enseñar, voy a enseñar obviamente el álbum, ¿vale? Rápida, bueno, aquí ya está el diseño del cromo, lo veis, esto también lo avanzamos en Chromo World, básicamente está basado en el diseño de liga este, 1972-73, hombre, aquí tenemos a Javier Tebas, primer año, que creo que hace un mensaje, Javier Tebas, presidente de la liga, obviamente, si el álbum de la liga pues tiene sentido, ¿no? que esté aquí Javier Tebas dando el mensaje, y la verdad, bueno, como es el 50 aniversario, pues también yo creo que sí que era bastante oportuno que obviamente pues saliera aquí. Vale, tenemos los cromos conmemorativos, esto no falla, publicidad de Spider-Man, y luego por aquí, hombre, hostia, esto está muy chulo, esto está chulísimo, vale, estos son los que se pueden conseguir con la lata, que son las 50 portadas de todos los años de liga este, o sea, esto está muy, muy chulo, la verdad es que me gusta, obviamente son cromos más pequeños, pero es que claro, es que son 50 portadas, estos son los mágicos 50. Bueno, yo empecé a hacer la colección en el año 2006-2007, tuve algunos de la de antes, de la del 5-6, pero yo empecé en la 2006-2007, hombre, 4 páginas, hombre, hombre, esta es la gran petición popular, y sobre todo, vamos, creo que fue de la 2016-2017, fue el primer año que hubo equipos, o sea, páginas de 4 para cada equipo, es decir, 4 páginas por equipo, y esto la verdad es que yo creo que es el formato que mejor para mí se adapta a un álbum, porque 2 páginas por equipo se queda muy corto, teniendo en cuenta que también el gromo es más grande, este año pues había que volver, o sea, y es una pasada, ahí veis, viene el 11 más característico, el mejor 11 de cada equipo, por así decirlo, a lo largo de la historia, el de la Atlética ahí está, la verdad es que a priori yo diría que es el mejor álbum de la historia, y llevo 4 páginas vistas, pero realmente me parece un buen álbum, creo que a diferencia de, obviamente es que no se puede comparar con el año pasado, pero si comparo con todos los que yo he coleccionado, creo que este de momento se lleva el 10, y no lo digo porque me haya pagado Panini ni nada, o sea, esto lo he comprado yo, no, Panini no me ha regalado nada, no me ha enviado nada de momento este año, o sea que no lo digo porque básicamente mi opinión, ¿vale? bueno, aquí tenemos el super golazo, ¿vale? que es lo de siempre, de las 10.000 primeras cartas se llevan el balón Puma Accelerate, ¿no? si es la versión Accelerate del balón de este año, muy chulo, y luego esto también es un concurso creo que han hecho con youtubers, ¿vale? con los youtubers, o bueno, con influencers mejor dicho, según pone aquí, y bueno, básicamente ahí está, te puedes llevar un cromo de uno de estos youtubers, no sé muy bien lo que hay que hacer, pero ahí está, ¿vale? en este folleto, ¿vale? ah, vale, pues tenéis que poner tus 11 jugadores, ah, vale, según el 11 que elijan ellos, bueno, esto ya cada uno lo puede ver, tampoco me voy a parar mucho tiempo en esto, luego los mágicos 50, esto es una promoción de este año, que son 20 dorsos diferentes de la serie ADN de la liga, y ahora veremos lo que es eso, porque también tiene muy buena pinta, el Real Madrid, es que no me quiero parar mucho con el álbum, porque si no me tiro media hora, las páginas de los equipos al final son casi todas iguales, me voy a detener un poco más quizás en las series del final, vale, aquí tenemos los mágicos 50, que bueno, básicamente, no sé si se llama mágicos 50, o ADN de la liga, no sé si es lo mismo, yo creo que sí, ¿no? básicamente es lo mismo, vale, está grabando la cámara, no me traiciones, vale, los 500 primeros usuarios que completen el 80% de la colección virtual reciben un álbum impreso, vale, esto es lo mismo que el año pasado, imagino que con escudos, o sea, con jugadores, equipos, mejor dicho, de segunda división, espero que sí, ¿no? espero que sí, lo del año pasado la verdad es que tenía bastante buena pinta, la Digital Collection, ahí está, sí, sí, mira, ahí está, con los cromos virtuales de primera y segunda división, muy bien, obviamente hubiera estado bien que hubieran incluido los equipos de segunda división aquí en el álbum físico, pero como ya nos dijo, si no recuerdo mal, no sé si fue el director Luis Torrent o fue Juan Pedro Martínez, no lo recuerdo ya, de momento no lo contemplan porque es que sería imposible, si no la colección sería brutal, o sea, sería imposible, porque saldrían un montón de cromos, y ya nos quejamos a veces de que la colección es grande, pues imaginaos con los equipos de segunda incluidos. Bueno, últimos fichajes, el año pasado creo que hubo 64, había esta especie de mega fichajes que se inventaron, que no estaba mal, a mí tampoco es que me convenciera del todo, pero no estaba mal, ¿vale? Este año vamos a ver lo que hay, bueno, la verdad es que, a ver, lo del año, sí, 64 como siempre, y estos son los de la isla, uy, la isla del tesoro, ¿esto qué es? Los cromos de los protagonistas de los mayores récords de la historia de la liga, uy, pues esto no sé qué es lo que es, supongo que hay jugadores míticos, ¿no?, que hayan sido decisivos, estos que... Ah, vale, y escudos de todos los equipos que han desfilado por las páginas de los álbumes de la liga, muy bien, esto está muy chulo, la verdad, a ver, yo creo que han acertado en, yo diría en el 95% de este álbum, e incluso más, yo creo que han acertado, han acertado porque están muy bien, y creo que para ser el 50 aniversario han cumplido. El chicle de la liga, que la verdad es que esto no sé si cumple 50 años, yo creo que menos, ¿no?, porque esto es algo más novedoso de los últimos 20 años, ¿no?, yo creo, o incluso menos, no creo que se hayan tirado 50 años haciendo chicles de la liga, igual me equivoco, ¿eh?, pero creo que es algo más novedoso. El álbum de tapa rígida este año por 20, no sé si el año pasado eran 14, no me acuerdo, ¿eh?, lo estoy diciendo de memoria, pero bueno, pero vale la pena pagarlo, o sea, yo lo pagaría igualmente. El álbum de tapa dura, que es donde yo voy a pegar mis cromos, con tres sobres, estará disponible hasta agotar existencias, no por en cuando, pero me imagino que en los próximos días, ¿vale? Y luego, bueno, para terminar la colección, esto, pues está muy bien, la verdad, este es el código de mi álbum, ahí está, eso lo quitaré seguramente, bueno, no sé, ahí está, ¿vale? El álbum, no he comentado la portada, la portada me parece muy chula, creo que era lo mejor, teniendo en cuenta que el año de Messi no está todavía fichado en el Barça, va a fichar seguramente esta semana, pero para evitar complicaciones, creo que también es una decisión. Estoy alabando bastante a Panini, lo sé, pero es que no puedo decir nada malo de este álbum, o sea, podría decir algo malo, y sería que no están los equipos de segunda, y eso sería la única pega que le pondría, y tampoco, porque entiendo que es algo imposible, pero la verdad es que le doy un 10, le voy a dar un 10 al álbum, porque me parece muy, muy, muy chulo este año, sobre todo en comparación al año pasado, pero sin comparar con el año pasado, está muy chulo. Sobres gratuitos, yo creo que esto es lo que más ganas tenéis, ¿no? Ahí está, se ha quedado el celo del, del starter, yo creo que esto es lo que más ganas vais a tener de ver, este es el primer sobre que vamos a abrir aquí, en Fútbol Cards Pedrito, y bueno, el primer cromo, Marc Bartra, del Betis, el ex del Barça, aquí veis, foto, tamaño DNI, más o menos, y luego, sobre el césped, ¿no? En juego. El diseño a mí me ha ganado, la verdad es que, tengo que dar un 10 al departamento de diseño, supongo que se llama así, de Panini España, porque la verdad, ha sido, para mí, de los mejores, o sea, el mejor, de los últimos años seguro, y de la historia también, o sea, hacer una versión basada en esa primera colección, de Liga Este, la verdad es que es un acierto, no voy a decir nada más, pero, porque me podría enrollar mucho más, pero, si eso haré un vídeo, ya, explicando, todo lo que me considero sobre la colección, pero, realmente, creo que es un 10, o sea, es un 10. Aquí tenemos a Marc Bartra, del Betis, Marc Cucureya, también, del Getafe, luego tenemos a Diego González, del Elche, Busquets, también tenemos a Jaime Mata, y aquí estaría, Santi Comesaña, que no nos ha venido ninguna especial, vale, el Rayo Vallecano, que es un nuevo equipo de la liga, por eso está aquí, mira, iba a decir, yo que quería que este vídeo no durara mucho, ya dura 12 minutos, es que, me enrollo bastante en este tipo de vídeos, pero me gusta explicar las cosas, y eso que me dejo muchas, me dejo muchos aspectos por tocar, en este tipo de vídeos, pero si no, es que me podría tirar una hora, porque hay tantas cosas por explicar, aquí tenemos a David López, del Español, después también, este es el cupón para la cohesión virtual, también tenemos a Asier Villalibre, del Athletic, también tenemos a Yashini, después Alberto Soro, del Granada, no me ha salido ningún especial, Luis Suárez, del Atlético de Madrid, y aquí está Domingos Duarte, del Granada, no me ha salido ningún especial de momento, qué raro, qué raro, no me ha salido ninguno, bueno, supongo que también influye, que sean sobres gratuitos, quizá puede influir algo, en que salgan menos, pero bueno, vamos a ver, tenemos aquí a Bukcevic, del Levante Unión Deportiva, Escudo del Levante, aquí estaría también, bastante bien, sí, con el amarillo, la verdad, y con el Villarreal, que también viste de amarillo, el equipo Groguet, pues va a quedar ahí, una cosa bastante chula, tenemos aquí a Williams, del Athletic Club de Bilbao, después a Lozano, del Cádiz, y ya estaría, bueno, tenemos a Jaime Mata, que no sé si lo he dicho anteriormente, y a Jairo, de otra vez del Cádiz, ahí estaría, pues, o soy yo, o de momento no me ha salido ningún especial, no, bueno, lo doy súper golazo, también voy a intentar completarlo rápido, y así, pues envío la carta, ahora creo que sí que me va a salir algo, ¿no? Uy, 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 qué chulo, Mostoboy, de 1996 a 2004, en el Celta, en la Liga, la verdad, es que también está bastante, es que es una pasada, la verdad, o sea, a mí este tipo de secciones, la verdad, es que me gustan mucho, este tipo de jugadores, creo que está Villa, que es mi ídolo, obviamente, y ese me va a hacer mucha ilusión, tenerlo a David Villa, porque es mi ídolo de la infancia, básicamente, o sea, es el jugador por el que me enamoré al Valencia, y al fútbol, básicamente, y a la selección española también, obviamente, bueno, aquí está el número 21, no sé cuántos hay realmente, no sé si hay 50, puede ser, si creo hay 50, por eso, los mágicos 50, vale, ahí está, solamente jugó en el Celta, así que es un One Club Men, ¿no? de la Liga, por así decirlo, y aquí está, la verdad, muy chulo el diseño, y también hay firmadas, así que también está bastante bien, por aquí tenemos a Mario Gaspar, del Villarreal, club de fútbol, lo que os decía, o sea, queda ahí una cosa bastante rarilla, pero, porque esto al final es todo amarillo, pero bueno, aquí tenemos el Sevilla Fútbol Club, escudo, Denis Cherisev, también, Thomas Lemar, y este es, vale, que se me había parado la cámara, el día que no me pase esto, vamos, hago aquí un sorteo, un mega sorteo de 10 cajas, el día que no se me pare la cámara, porque siempre se me para, bueno, tenemos aquí a Lucas Pérez, del Alavés, después Miquel Merino, de la Real Sociedad, también tenemos a Iker Muniain, Juan Miranda, del Betis, y Yanusay, de la Real Sociedad, por último, Carcelen, del Cádiz, pues vamos con el último sobrecito, y ahora abriremos la lata, que también tengo muchas ganas, de ver cómo es primer año, creo, que hay una lata en Liga Este, o sea, uy, 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 pero esto está chulísimo, escúchame, más goles en la Liga, o sea, GOAT, ¿no? Por así decirlo, el mejor de todos los tiempos, Messi, del Barça, ahí estaría con el Barça, 474 goles, a ver, es un poco arriesgado, es un poco arriesgado, porque todavía Messi no es jugador del Barça, pero está claro que Messi se va a quedar, o sea, yo creo que está clarísimo, entonces, por eso lo sacan, yo, yo no lo hubiera sacado, yo, pero entiendo que no tenía mucho sentido hacer una primera edición con un jugador que probablemente va a seguir, pero bueno, está bien, no está mal, yo no lo hubiera hecho por si acaso, para no liarla, pero yo creo que más o menos, es que obviamente tenía que seguir Messi en el Barça y va a seguir seguramente, así que, aquí está, esto es, eh, lo que os decía de la Isla del Tesoro, ¿no? Sí, exacto, es un número 3, pues esta de tipo de, la verdad es que está chulísima, yo creo que esto lo pedíamos todos, por cierto, no lo he dicho porque se me ha pasado, se me ha pasado decirlo, pero, eh, vamos a ver, y aquí tenéis, es que, vamos, 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 hemos recuperado el formato, chavales, ya era hora, o sea, y encima que no son verticales, por lo menos, hemos ganado un poquito, está bien, y la verdad es que, es, se nota que es de mejor calidad también, o sea, creo que, no lo, o sea, todavía no lo se pega, obviamente, pero, comparase este con el del año pasado, y obviamente creo que se ve a simple vista, que es 100 veces mejor, o sea, así que, bien, está muy bien, la verdad, eh, hay que darle la enhorabuena a Panini, porque, nos han hecho caso, yo creo que a la mayoría, al pueblo han hecho caso, o sea que, eh, está muy bien, la verdad, tenemos a Lucas Pérez, eh, no sé si lo he dicho ya, de la Alaves, eh, no sé si lo he cogido de hecho de aquí, ya, porque, como estaba diciendo lo del diseño, eh, Bordalás del Valencia, también tenemos por aquí a Garrido, después Puado, Salvi del Cádiz, eh, Darder del Español, y, bueno, si creo que Lucas Pérez, no sé si lo he cogido antes de ahí, el caso es que, aquí está, los entrenadores también vuelven al formato horizontal, que es el que le toca, o sea, creo que Panini aprendió, es que no me quiero enrollar, pero creo que ha aprendido Panini de que, lo de hacer una colección de liga este, en vertical, es buena idea, si sabes hacer un diseño, como el de este año, creo, o sea, no sé si se me entiende, pero creo que no puedes hacer un, una colección, ya, de una, no puedes cambiarlo de forma tan brusca, eso es lo que quiero decir en definitiva, así que nada, yo creo que, al final lo mejor creo que es el horizontal, creo que es lo que ha imperado en los últimos años, en las colecciones de liga este, así que creo que es lo mejor, no me voy a enrollar, porque quiero hacer un vídeo enrollándome precisamente sobre esto, con más datos y todo, pero, la TAC es, yo diría que es prácticamente, bueno, no voy a decir que es igual, porque no tengo otro modelo, o sí, sí que tengo por ahí, pero es que ahora no puedo, porque tengo el micro, bueno, yo diría que es un formato bastante similar al de Adrenaline, ¿no? pero esto es una pasada, o sea, primera colección de liga este, luego esta fue la tercera, me imagino, y luego ya, pues la del 82-83, y aquí vienen las últimas, 2007-2008, uy, casi un año antes de hacerla yo, y esta es la de 2011, la verdad, no sé por qué han elegido estas, concretamente, igual porque sale Messi, no lo sé, y ni esta también sale en esta, quizá por eso, no lo sé, no sé por qué han elegido esas portadas, la verdad es que está chulísima, creo, y lo quiero también, un poco aclarar, que yo sí que soy partidario de esta lata, pero en un año concreto como este, creo que convertir la liga este en una colección de latas, no sería lo más oportuno, porque para eso ya está una colección con Adrenaline, ahora bien, convertir en una colección de latas Mega Cracks, quizá sí, porque es una colección ya de Trading Cards, y creo que sí que una lata pequeñita quizá, estaría bien, pero convertir la liga este en una colección de latas, así ya porque sí, creo que no es lo más óptimo, la verdad, yo creo que la colección ya está bien como está, en un año como este, es perfecto, porque es el 50 aniversario, y queda muy chulo, pero ya convertir de seguido liga este en una colección con latas, creo que ya no sería tan beneficioso, ni para coleccionistas, ni para la colección, yo creo, pero bueno, aquí está en sobrecito, vale, uy, esto me encanta, esto me encanta, y encima la primera colección que tuve, aquí está, bueno, la verdad, es que lo he dicho ya antes, pero le voy a volver a dar la enhorabuena a todo el equipo, que dirige principalmente Juan Pedro Martínez, porque la verdad, es que es una maravilla, o sea, esto es una maravilla, mira todas las colecciones, ostras, esto es una pasada, la verdad, esto es una pasada, todas las portadas de los distintos años, está también la de este año, ahí está, y la de la peor colección de la historia, lo siento, también tengo que decirlo, o sea, fue la peor colección de liga este, y está la peor y la mejor, o sea, está el día y la noche en el mismo gromo, bueno, aquí también tenemos 2000 de 2014 con Luka Modric, no sé si la primera me la he pasado ya, porque es que como estoy aquí, vamos, tengo el corazón a mil, aquí está la primera de todas, este vídeo yo que no quería que durara mucho, y al final, mira, bueno, estos creo que son los cromos exclusivos, ¿no? Los 28 puede ser, ay, puede haber también firmadas, contiene un total de, es que lo he dicho súper rápido, contiene 75, bueno, no he dicho ni el precio, vale, vale 11,95, bueno, ahí está, uy, aquí tenemos a Messi, este es el cromo de la discordia, eh, número 17, este va a ser el cromo de la discordia, porque luego se va a hacer un fichaje, o cómo va a estar el tema, porque claro, Messi tiene que firmar un nuevo contrato, ahora mismo está libre, entonces, ¿qué hacemos? Es fichaje, es coloca, le ponemos con la camiseta de este año, ostras, ahí hay un debate, tiene que haber un debate interno también, o sea, porque, es algo que, o sea, ahora mismo Messi no es jugador del Barça, bueno, aquí tenemos a Gaia, que ya, yo creo que sí que se va a quedar en el Valencia, también tenemos a Fali, Modric, eh, este es Marcone, Oyer, Alan Barri, Sidney, Herrera, voy a pasarlo rápido, porque quiero ir a ver si hay alguno más exclusivo, Calero, Braithwaite, Jorge Molina, Oscar Rodríguez, Rodrigo Goez, espero que no se me haya parado la cámara, Rulli, Lucas Torro, Pedrosa, Barrenechea, Nolito, Quique García, Cavaco, Ramiro, Ter Stegen, Thierry Correia, también tenemos a Salvi, Javi Calleja, del Alavés, aquí está Mario Hernández, Diego Pablo Simeone, del Atlético de Madrid, aquí estaría el escudo del Mallorca, también tenemos a Gudel, este es Unal, después Lucas Pérez otra vez, Machís, Bordalás, escudo del Madrid, Alex Blanco, también tenemos a Madden Diaye, Rodrigo Eldi, Lucas Bolle, Felipe Monteiro, David Choria, Miranda, Pedraza, aquí está, uy, Yago Aspas, este es, este supongo que es, como es el capitán, supongo, pues viene en vertical, uy, hemos mantenido la esencia, de los verticales, un poquito, este es el escudo del Sevilla, uy, aquí está lo firmado, Rookie Impact, Guti, del Elche, uy, este está muy guapo, y también Musa, ahí está, con su firma, y este que es, eh, Javi Martínez, de Osasuna, muy chulos, la verdad, la verdad es que este tipo de cromos también a mí me encantan, y ahora con las firmadas y todo, pues una maravilla, qué decir, mmm, lo he dicho ya, pero es la mejor colección de la historia de Liga, es la mejor, es la mejor, y con eso me voy a quedar, así que nada, espero os haya gustado muchísimo este vídeo, que podéis conseguir la colección este viernes, cuando salga a la venta en los kioscos, así que nada, espero os haya gustado muchísimo este vídeo, se despide, Fútbol Cards, Pedrito, like, suscribiros, y nos vemos en más vídeos, adiós.